El sapo y la Deysi, estamos en eso. Vaya, mira, el sapo, la Deysi se le acaba de declarar, la Deysi, él le acaba de declarar. Yo no entiendo eso tampoco. La Deysi se le acaba de declarar al sapo. Pero yo no lo analizo, pero ahí la rato. La Deysi le acaba de declarar al sapo. ¡Al sapo! El presenso de todo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡La chiquitita! Y la norma llega con vos, es más el... ¡No lo entiendo! Vaya. ¡No lo entiendo! ¡Ey! ¡La chiquitita! ¡La acabo de escuchar! ¡La chiquitita! ¡La chiquitita! ¡La chiquitita! Pero mira, mexicana, vos no escuchaste, va. Viene la Deysi, le agarra las manos. Mira, le dice así, mira. Dale, Deysi. Capito. David, David. Le hizo la pregunta al millón. ¡Obvio! Así le conté con mamá. Cate que la chiquitita, como queriendo decirle, va. Lo podemos intentar de nuevo, le sigo gustando. ¿Cree usted que podríamos hacerle de nuevo? Y aquel, obvio. Esa es la respuesta de él. Me estaba fijando en una cosa de esta Deysi. Ajá. La comadre. Fíjese que ella aparece no es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los animales que le meten a la casa. Ya llevo una pata y el animal bonito, ¿qué? Está muy pequeño, no le va a dar el paso. Sí, no le queda. Esta está buena, ¿eh? ¿Cómo está la hacemos? Pues sí. Mexicana y le sale con su obvio. Y esa fue la respuesta de él. Y la bicha bien romántica, sapo. Quiero hacerle una pregunta. Le sigo gustando. ¿Qué tal? Ovio. Hace, contéstame esta pregunta. No me vas a salir con tu obvio. Ajá, eso. ¿Tienes novia? No. No dije que la dejó porque se fue a meter al baile, la dejó plantada allá, pues. ¿Por qué? Ah, ¿es de la dónde? ¿Por no llevarme? ¿Es de la barra? Ella. Él fue a reconquistar. ¿Cómo fue chiquitín? Ella lo robó o él. Ah, ya, pues. Ay, yo no sé. Ay, Dios, anda rogando, desgraciado. Yo voy a divertirme. Te toca andar rogando. ¿Verdad de lo mío? Ay, Dios. Viejo, ¿crees que si yo me quedara algo, tú la metes hasta allá? No, claro que no. ¿A rogarla? ¿A rogarla o porque ya cayó de nuevo? Yo te lo digo hasta allá porque yo tenía por quién ir. Ajá. Seguramente. ¿Y cuando le gusta un naranja me vas a hacer café? ¿El sapo está soltero? ¿Y la de ahí sí, pues, yo está con el naranja? ¿Y la de ahí sí pues, yo está con el naranja? ¿Y la de ahí sí pues, yo está con el naranja? ¿Y le gusta el sapo? Vaya, la pregunta. Pase para allá, por favor. Díganme, no, 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 espéreme. Yo ya rato quería hacerle una pregunta a la... Yo ya rato quería hacerle una pregunta a la diana. Es que es que mirame, yo creo que la chiquitina está indecisa. Ella no sabe si aceptara este asfamado que por desgracia es mi primo o si es quedarse con el caído. Es que yo rato. Es que yo siento que la de ahí sí, yo siento que la de ahí sí todavía. No le hicimos, no le hicimos que en esta. Está jugada. Obvio todavía. Tiene el sentimiento, ya lo dijo ella, que siento todavía. ¿Para tratar de olvidarlo hasta con él? No, no a él, a otro clavo, a otro clavo usa la tachuela, ella me dijo que el día. Pero la onda es así. Diana, Diana, la pregunta es la siguiente. Vos, como ex de Armando, que lo conoces perfectamente, porque yo creo que vos lo conoces perfectamente, que vaya la chiquitina, ahorita está haciendo su show con el sapo. Sí, sí, sí. Digamos su show porque obviamente es... Pero ahora te pregunto yo, ¿qué está pasando en la mente de aquel enano cuando está ya solo escuchando, escuchando y escuchando? Ahorita, y le puedo apostar con la Daisy, de que el ponero está reclamando. Sí. Pero es que fíjense que la Daisy, la Daisy he notado yo algo que la Daisy no ha dejado que se le monte tanto, fíjense. O sea, sí la manipula en algunas cosas, pero en esto no. Eso he notado yo. Sí. Entonces, pero usted que lo conoce, ¿qué cree que esté pensando en Karen Rata? Pero cree usted que ahorita, si lo vamos a provocar, cree que rápido cae. No, 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 no importa, no importa. ¿Te acordás una vez que vos hiciste show así? Y que después te fue mal, te fue mal. ¿Y me hicieron llorar? ¿Qué te dijo después? ¿Cuánto se le dijo? Uno me reclamó de que yo andaba haciendo esas locuras y que dejara andar haciendo... Y con esas palabras, ajá. Ay, no. Y te hizo llorar, ¿verdad? Sí, te hizo llorar, ajá. Fue en un cocinando, ¿verdad? Ajá. Y a vos no te dice nada, pochón. Por eso, no, de verdad. No, de verdad, sí, se lo digo, no. Porque a mí estoy haciendo... Ay, es que chitlin, vos misma te echas el clavo. Viva, 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 viva. No estaría haciendo esto como quien dice el show que estoy haciendo. No, no es show, de verdad, es que es libertad. Así, hombre, estás sacando locura. Es de verdad. Así me chupan de hora. Pero es que después de que hagamos que enojar a aquel, hay que estarlo viendo las reacciones conmigo. Las miradas, las miradas. Ah, las miradas. Chitlin, ¿y vos cómo haces para no dejarte de él? Que te manipule así tanto. ¿Cómo haces para no dejarte de él? Que no te manipule. ¿Qué le has dicho a vos? Mi trabajo, mi trabajo. Yo siempre voy a hacer lo que tengo. ¿O cómo le has dicho? ¿O qué le has dicho a vos? Para que él no te quiera mandar. O quizás porque no tienes todavía la edad. Es que no te, no quieren, no así, socar. Creemos que no. Ah, pues eso es. Yo te lo perdona. No, pero sabes también que. No, pues claro. ¿Tanto no es? No, pues tanto no es. Yo por eso le digo a la chitlin, no más compras 18 años y ahí va a cambiar todo. No, chitlin, sí. Va a cambiar todo. Yo te lo digo como por lo que pasa. No, pues no creas que por celos o dejarlo que es mío. No. Solo que si vos podés salir del hoyo en el que estás, hacerlo, mamá. Porque vas a llegar a un extremo de que ni vos vas a saber lo que haces. A un extremo que ya no vas a poder salir. O sea, que vos, ¿vos un tiempo estabas? Yo, yo hacía lo que, o sea, como te digo, yo entré a un precipicio en el que yo no sabía ni qué hacer ni cómo salir. Entonces yo sé que yo tomé la decisión de irme. O sea, que vos, cuando. Es que la hueva también pasa todo lo mismo. O sea, que cuando estabas a la, cuando estabas vos así o junto con él, y si yo te hago un beso ahorita, así. Después, después. Ah, pues no, no lo hacemos. Por eso se acuerda, se acuerda también de que hubo un pleito ahí abajo. Sí. Ah, pues fue por un... O sea, que llegó a un punto en que vos hacías todo lo que te decía. Es que con la mirada, papá, la mirada. Es que mire, lo diferente de mi, yo como estaba fuera de cama, a veces me abrazaba, yo me abrazaba y todo. Y él, besitos aquí. Pero a mí nunca me ha hecho así, como digamos, como la Diana, porque yo miraba los videos. No te puede, no, 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 no puede ahorita. Es que hija, no puede ahorita darse color. No puede darse color él, no le conviene. Mira, así como atrapenas solo burelas allá en el mar. Solo te estaba dando acuerdos que te cansan. Esperando, esperando que llegue a los 18 años. Pero como... Ahorita está contando los meses, quiero el junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses, dice cuatro meses. Pero sí, el consejo es ese, si puedes salir de todo, yo no quisiera. En cuatro meses puedes lograrlo, chiquito. En cuatro meses. Es que yo siempre, chiquitlin, es que vos sos bonita. Yo se lo digo a chiquitlin, vos sos bonita, chiquitlin. Usted se conoce, he sido fiel de oferta. No, no, pero es que no estamos hablando solo de facilidad. No estamos hablando solo de... Es que mira, yo siempre he dicho esto de la chiquitlin. Venga, chiquitlin, venga. Yo siempre, yo siempre... Espérenme, no, espérenme, espérenme. Yo siempre he visto eso de la chiquitlin, va. Va, la chiquitlin... Espérenme, hija, no se ríe, que eso es serio. Yo conozco bien a la chiquitlin y yo también sé la chiquitlin, va. Yo también, yo la conozco. La chiquitlin no está 100% enamorada de él, porque tampoco está enamorada. O sea, la chiquitlin no le es fiel, porque tampoco le ha sido fiel todo este tiempo. ¿Quién le va a creer? Es que la chiquitlin lo está haciendo como... La chiquitlin bien lo sabe. Sí, la chiquitlin, no sé, pero es que lo hace entre como que... ¿Quién lo quiere? No, como quien dice, pues sí, no tengo nada, entonces ni modo, va. O algo así. No, porque hay que hablar lo que es, va. El cuerpo necesita. Sí, sí. ¿Será que solo lo tienes por...? Es que eso estamos diciendo, que la chiquitlin anda como... Pues sí, ni modo. Pues sí, porque una de esas te hace un truquito ya y... Sí, es que no está entrucada. Sí, sí, es que no está entrucada. Va a pagar llamitas. Mira que esas patitas o colas de conejo tienen poder. Pues imagínate. ¿Las patitas de conejo tienen poder? Sí, yo paso por allí y después a mí me cae. O sea, es como... Una desesperación. Como por la hueva, nos pusimos a ver el caso como haya sido un truquito. No poníamos a ver el caso y... Ese... Coincidimos en las mismas cosas. Porque uno entra a una desesperación. No es normal, decían usted. No, es una desesperación tan horrible de venir aquí a la calle. Por quererlo. Pero por verlo, no, pero a otra cosa. Ajá, por estar aquí cerca. Porque ya quisiera yo que vinieran a trabajar. Uy, que todos trabajaran bien originales. Es una desesperación bien fea. Por eso es que la chiquitlin no falta. Yo siento que... No, 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 eso no. Esa es responsabilidad del trabajo. Picho, las orejas te van a volar. No, pero yo tengo la fe, chiquitlin. Pero si no salía antes de los 18 va a estar bien difícil. Si no salía antes de los 18 va a estar bien difícil. Del trucos, trucos. Usted ya pasó por eso, va. Usted ya pasó por eso, va. A ella tenía encantada también, a la Giovanna. Sí. A Giovanna estuvo encantada también. Y no, de Armando, no, que de otra pareja, va. Sí, pues sí. Estuvo encantada y la Giovanna. ¿Ah? ¿Quién? Mira, no, ya está lista el arma. Vaya, ve, yo estoy esperando que no me salga. Ay, Dios. Cámara, ya está la conmigo. Está de todo. La que le pegaba. Ah, ya se fue. ¿Te acuerdas que ya ves que no estaba toda morada usted va? Ajá. ¿Qué era eso, don Lóviso? Ah, pues, ajá, a ella. A perro. Mira, chiquilín, el día que vos me digas. Es que, mira, yo le chiquilín tengo como dos años de chiquilín bloquearlo de todo. ¿Te imaginas? Bloquearlo de todo, de todo. Hola. ¿Qué pasa? La otra mamá, la otra papa. Mira que ni fuimos allá y la otra cuchara, la otra, la otra, la otra, la otra. La grande, la grande, la grande, la grande. Pásame esa, ni modo, que no vaya a pegar. Y la otra grande ahí. Ella la webiaron bien. Ah, yo allá, tú no, en el lavadero, ¿eh? Esa es, esa es. Esa es, esa es. Esa es, esa es. Mire, ve, si va a quedar bien. Espera, 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 espera. Vamos a ver. Esta no era ahí. Ay, no, hombre. Esta, la otra era palo más grande. Es que rápido se coce el arroz así. Como que es arroz con azúcar, fíjese. Arroz con azúcar, fíjese. La mexicana es que le falta sal y le falta sabor. Según ella, este es el arroz chino. Trate, pues, es que no. Pero que echarle más saborcito a la arroz. Ay, mexicana. Sí, este, este normalmente es un arroz blanco, como se hace. Ahorita nosotros estamos apenas sanco echando el arroz, ¿me entiendes? Apenas. Ahorita, vamos. ¿Ya tuve la comida, vos? No. ¿Ya tuve la comida? Desgraciado, gracias a Dios. Imagínate que ya lo había movido. Yo cómo iba a quedar y él lo que pone a hacerme. Ya lo que está meñando, pide. No, pero está bueno. Va a llevar sabor a pollo y a todo. Esto lo vamos a dejar así, que repose a fuego lento. Tápenmelo, por favor. Le vamos a dar, ¿se acuerdan unos cinco minutos y vamos a venir a verlo? Sí. Yo creo que... Ponga la mano. Ponga la mano. No, no, ponga la mano. No, está caliente, hija. No, hombre. No, está quedando rico. Hay que tener los cuatro ahí. Ay, Dios, ¿por qué quitan la mano, pues? No, es que le vamos a dar que se seque un poquito más, unos cinco minutos. Así, así, quieto, quieto, no te vayas a pasar, oíste, ya venimos.